sí sí en privados y aquí te dao ha saltado y intentaba muchos darle para que ellas igual saltado 56 o más en paracaídas más que algo que no era ninguno pero será el blanco del ataque así que dispónganse a defender si perdemos la posición de inmediato a este puente en el nudo desde el fallo de cp y hasta ahí no sabes disparando y ahora vamos a entrar en tu pista de moda y hemos perdido el objetivo alto estaba yo y medio en equipo contrario chaval no está así que no hemos cambiado de equipos ya esta señoría yo estamos perdiendo el objetivo bravo va que jacques me he hecho Hemos perdido el objetivo bravo. Buah, qué hat-trick me he dicho, chaval. Hemos tomado el objetivo alfa. Digna de subir también esta, ¿eh? Un hat-trick. Digno, digno de subir.